Seguramente te has preguntado por qué la Colonia Matanza tiene este peculiar nombre. En Foro 4 te damos la respuesta. La Matanza es una colonia que alberga mucha de nuestra historia y tradiciones, aunque pocos en la ciudad lo saben. Este pintoresco barrio data de 1888. En él se inauguró el rastro municipal, sitio donde mataban las reces que se consumían en la ciudad y sus alrededores. El local estuvo instalado donde hoy se encuentra su unidad deportiva. Este llegó a tener la capacidad para asesinar hasta 60 vacas diarias. Cabe destacar que antes de este rastro, del que hablamos, hubo uno en la calle Ángel Flores, pero de menor capacidad. Recorriendo la zona nos encontramos con uno de los habitantes de La Matanza que nos cuenta lo siguiente. He vivido aquí en La Matanza, se puede decir, casi toda mi vida. Recuerdo tantas cosas, por ejemplo, que sabemos que la mayoría de las partes de la gente de aquí descienden de los yaquis, que se asentaron precisamente en la falda de aquí del Cerro de la Campana. Fueron los que trabajaron aquí en lo que viene siendo la Matanza de las Reces. Precisamente por eso se le quedó el nombre de Matanza. Incluso yo de niño, quizás no sé si tendría como unos 13 años, 12 años, a mí me tocó trabajar aquí. Bueno, digo trabajar porque nosotros los matanseos siempre tenían un ayudante, que fuera un chamaco o algo, para que precisamente en el sacrificio de las Reces. Lo que pasa es que en ese tiempo no había la herramienta necesaria y nosotros los chamacos lo que hacíamos era ayudarle al matancero a levantar la pata para que descueraran. Y era lo que hacíamos. Y nos pagaban con un pedazo de carne, pero en esos tiempos nos ayudaba mucho para que fuera un alimento de nuestras familias. Muchos de las gentes aquí que trabajaron, como les dije, fueron descendientes de los yaquis y que precisamente trabajaron en la construcción de este rastro municipal y que también trabajaron en lo que viene siendo en la construcción de la Penitenciaría General del Estado, hoy Museo de Sonora. Y es así como fundaron esta colonia que llamaron La Matanza, por referencia a lo mencionado. El rastro funcionó hasta 1960. Agradecemos la colaboración con la información de Ignacio Lagarda Lagarda, cronista municipal de Hermosillo.